buenos días amigos fanáticos seguidores estamos dándole seguimiento aquí a la construcción tenemos mi hijita jugando aquí tenemos lo que va a ser la cocina podemos ver aquí está la cocina aquí va a estar las los tubos del zinc aquí tenemos un master bedroom tenemos acá el pasillo que nos va a dar al master bedroom a uno de los master bedroom la ventana podemos ver acá el master bedroom aquí enfrente del master bedroom tenemos acá el baño no vamos a tener nuestro baño creo que es la tubería para el el toilet y la tubería para lo que es el shower uh hello good morning everybody i forgot that i'm doing english and hispanic so hello everybody hello my fans and friends this is gonna be the kitchen so on the kitchen so this is gonna be like the kitchen there's a window we have the plumbing for the sink and the kitchen so we have a master master bedroom right here so we are going on into the hallway we have the master bedroom right here and on the front we have our bathroom so the plumbing for the bathroom right here we have a plumbing for the shower and the sink so going to the hallway so now we are going to the hallway so now we are going to the hallway we're gonna have another another bathroom so this is another bedroom right here and we have right here in front another bedroom another master bedroom and right here we have another master bedroom with the window and the sliding door and y el proyecto está bien y esta va a ser la rueda de la rueda así que esta rueda de la rueda de la rueda, la rueda de la rueda, la rueda de la rueda de la rueda esta es la rueda de la rueda de la rueda de la rueda gracias a todos y nos vemos mañana, bye bye, gracias